Bueno, Banco de Alimentos brinda despensa a familias que viven en situación de pobreza, pobreza extrema. Es una despensa mensual que tiene un bajo costo que es representativo a lo que ellos reciben en la despensa. ¿Qué personas pueden ser beneficiadas? Personas que se encuentran en situación de abandono, en el caso de adultos de la tercera edad, madres solteras, padres en desempleo y cualquier persona que considere que necesite el apoyo del banco. Siempre y cuando realice el proceso de inscripción al programa. Por el momento, lo comentamos hace un momento, no tenemos inscripciones hasta febrero del próximo año, ya que estamos en un proceso de revaluación a las familias que ya las tenemos en el programa. Estamos revaluando su situación. Es un proceso que se hace año con año, el cual nos permite ver qué avance ha tenido la familia en un año. Sabemos que hay necesidad de Nogales, pero también el Banco de Alimentos necesita estar preparado para atender a esa población. ¿Cuál es la población que atiende actualmente o que cubre? Ahorita son 1.200 familias inscritas en el programa. Més con mes nosotros tenemos 15 puntos en la localidad que tenemos que ir a entregar las despensas. Para ello, el beneficiario tiene que llevar su cuota, su identificación oficial y realizar una firma donde él está recibiendo su despensa. A nivel nacional, se lanza una campaña en los bancos de alimentos sobre la lucha contra el hambre el día 16 de octubre. En especial lo vamos a celebrar y Banco de Alimentos de Nogales se está preparando en esta ocasión para lanzar una campaña en la comunidad. Banco de Alimentos de Nogales